El volumen de la figura que se muestra allí a continuación, ¿cuál sería? En los videos conceptuales te mencioné cómo se hace la cuenta para un volumen de una figura de este estilo. Hay un ejercicio previo que ya tenemos básicamente un trabajo adelantado, el análisis. Entonces te invito a que le eches un vistazo también. Piénsalo, analiza, interpreta. ¿Listo? ¿Ya pausaste tu video? Ok, empecemos. Si agarramos esa rampa, porque parece ser una rampa, ¿cierto? Mira que está dentro de un cubo que mide L por L por L. Si tú agarras esa rampa y la ves de frente, la vas a ver de una manera, con una vista lateral. Sería este cuadrado con esta curvita, donde esto es L por L. ¿Sí? Ya nosotros lo trabajamos en, ¿te acuerdas? El ejercicio de los pétalos de la flor. Ahora, esto mide L, ¿ok? Y este también mide L. Ahora bien, basado en esto, tú dices, si esto mide L y esto mide L, yo podría calcular el área de esta sección que acabo de trazar. Si tengo el área de esa sección, es el área lateral, la cara lateral de la rampa. Ahora, si esta rampa está montada sobre lo que sería una imagen en tres dimensiones, por eso para nosotros, si la vemos así, y le tiene una profundidad, simplemente vamos a buscar, ¿qué? El área de la cara, que es esta cara lateral que está aquí, y lo vamos a multiplicar por la profundidad. Y esa profundidad, para nuestro ejercicio, mide L, porque eso está metido dentro de un cubo. Entonces, si esto es L y esto es L, esto sería básicamente L también. Entonces, para nosotros, como plan de acción, vamos a conseguir cuánto es esta cara, y la multiplicamos por L. El volumen sería el área de esa cara por L, que es la profundidad, ¿ok? Esa es una forma de hacerlo. Otras maneras de hacerlo. Mira, tú puedes pensar en un cilindro, en un cilindro, básicamente, al cubo. Si tú tienes, a ver, mira cómo, por favor, visualízalo. Tú tienes un cubo, ¿sí? Ahora, si tú agarras un cilindro completo, ¿de acuerdo? Si tú agarras un cilindro completo y picas en cuatro partes del cilindro, este pedazo que queda aquí faltando, este pedacito que va a quedar acá, así, mira que, tratando de hacer nuestro dibujo lo más referencial posible, así como lo teníamos al inicio, este pedacito que va a quedar aquí es la cuarta parte del volumen de ese cilindro, que sabemos cuál es el radio, sabemos cuál es la profundidad, la altura, y tú puedes calcular el volumen de ese cilindro pequeño. Entonces, la cuarta parte, tú agarras y dices, como eso es la cuarta parte del volumen de un cilindro, si tú agarras el volumen del cubo, el volumen del cubo, le restas la cuarta parte del volumen de ese cilindro, también te queda esa rampa y te da lo mismo. Solo que por ahí, un poquito más, podría decirse, extenso. Aunque, en el fondo igual, es la misma cosa. Te invito a que también lo resuelvas por ese lado, creando ese plan de acción y con eso practicas, ¿ok? Entonces, vengo para acá. Esto que está aquí por ser L, mira que el área que voy a trazar en rojo, es el área de la cuarta parte de una circunferencia. Esa área sería la cuarta parte de pi por L al cuadrado, porque el círculo que tenemos ahí, su radio es L, pi por L al cuadrado sería todo el círculo completo y tienes la cuarta parte. Quiere decir que el área de esa cara, el área de la cara, para nosotros, escribiéndolo acá, el área de la cara sería agarrar el área del cuadrado y quitarle, el área del cuadrado y quitarle, iba a poner una resta, la cuarta parte del área del círculo. El área del cuadrado, L por L, sería L al cuadrado, menos esta cantidad que está aquí, que es pi L cuadrado sobre 4. Mira que, si el área de la cara se puede escribir así, tú puedes sacar factor común L al cuadrado también, sacando factor común L al cuadrado, quedaría a este término, si le quitas L al cuadrado, queda 1, menos a este término, si le quitas L al cuadrado, queda pi cuartos. Lo vamos a multiplicar por la profundidad, como te comenté. Entonces, el volumen sería el área de la cara por L, pero ya el área de la cara es esto, que es L al cuadrado por 1 menos pi cuartos, si multiplicamos aquí por L, L al cuadrado por L, pues simplemente escribes aquí L al cubo. Conclusión, esta de acá sería para nosotros el volumen de esa rampa que nos están dando aquí en el planteamiento. Si lo haces por el volumen del cubo menos la cuarta parte del volumen de un cilindro, también te da igualito este planteamiento cuando factorizas. L es un valor genérico. Para nosotros aquí la respuesta correcta, la alternativa A. Espero que te haya gustado, que hayas entendido. Al final es implementar los conceptos que hemos visto ya en los videos teóricos. ¿De acuerdo? Vamos a un siguiente ejercicio. ¡Chao!